Perío 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 ¿Y dónde estoy? Caballero Caballero ¿Cómo ha entrado usted de aquí? ¿Qué has entrado? ¿Y lo que quieres allí? Este teatro lleva cerrado mucho tiempo ¿Un teatro? Ajá ¿Cerrado? Sí, señor ¿Y ahí hay los sombreros? Ah, ¿le gustan los sombreros? La joina ¿Quiere probarse uno? Sí Pero solo Cada uno lleva una personalidad distinta Así es que elija con cuidado Vamos, elija ya ¿Qué pasa? ¿Aquí tiene miedo? ¿Miedo? 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 ¿Aquí está? ¿Miedo? ¿Cómo digas miedo? ¿Miedo? 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 ¿Aquí está? ¿Miedo? ¿Me siento? ¿Me siento? ¿Me siento? Me siento como un gran mago, un mago con su chistera, un mago con su capa y, ¿cómo no? ¡Con su público! Buenas noches, caballero. No, 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 perdón, sigue usted el espectáculo, es que estoy buscando mi sitio, no se preocupe. Ya, pero es que su sitio está aquí conmigo, usted forma parte del espectáculo igual que este público. No, no, mire, yo tengo aquí fila cero, aquí, fila cero a 169, o sea que... Claro, caballero, como le estoy diciendo, fila cero a 169, este es el sitio. ¡Un fuerte aplauso para el caballero! Por favor, por favor, suba. ¿Su nombre? Antonio, encantado, le estábamos esperando. Bueno, siéntese. Siéntese, siéntese. Yo me voy abajo porque no quiero... Bueno, siéntese. Que se sienten. De buen rollo, ¿eh, Antonio? De buen rollo, Antonio. ¿Alguna vez has pensado en tener otra personalidad? No, no. Pero sí que seguramente que haya pensado en decir, me gustaría ser tal persona y poder hacer y deshacer como quisiera. No. Lo pone difícil, Antonio. Seguro que le gustan los sombreros. ¡Qué estupidez, sombrero! No. No. Póngaselo. ¡Que se nos toca! ¡Que se nos toca! ¡Que se nos toca! ¡Río dobles! ¡Están esperando, Antonio! Bueno, creo que he tenido más suerte en la elección de los sombreros. Ahora sí. Buenas noches y bienvenidos al fantástico show de magia de Charles el Mago. ¡Buenas noches y bienvenidos a Charles el Mago! ¡Un aplauso! ¡Charles el Prestige Digitalor! ¡Antonio el Cinturidón! ¡Charles el Mago! ¡Charles el Mago! ¡Antonio el Mago! ¡Antonio el Mago! ¡Charles el Mago! ¡Ese es un fuerte aplauso! ¡Muy bien, Antonio! Muy sencillo. Vamos a empezar la lucha con un truco de magia muy sencillo. Para ello necesito un voluntario muy sencillo. ¿Alguien quisiera participar del público, por favor? ¿Algún voluntario? ¡Yo! 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 ¡Ya! ¡Yo! Muy bien. Pues, busca una tijera. ¡Una tijera! ¡Una tijera! ¡Una tijera! ¡Entono, busca una tijera! ¡Agora! ¡Antonio detrás! ¡Antonio detrás de mí! ¡Antonio, aquí! No puede haber venido todos más tarde. Muy bien, vamos a hacer el siguiente truco de maquia. Prepárate para cortar una cuerda. Vamos a cortar una cuerda. Vamos a cortar una cuerda. ¡Vale! ¡Vale, hombre! ¡Antonio, una tijera, sencilla! ¡Esta sí te hace, señora! ¡Esta sí! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos a dilatar para la noche! ¡Prepárate! ¡Sí! ¡Dios bendito la que me ha quedado! ¡Hombre, si te quitas, ¿cómo quieres que cortes? ¡Vale, para! Estiéndelo, estiéndelo. ¡Vale, chico! ¡Sonría! ¡Mira el público! ¡Otra vez! ¡¿Qué?! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Vale, Antonio! ¡Ahora sí! ¡Váyase! ¡No, yo me quedo aquí! ¡No, Antonio! ¡Porque usted no es el mago, soy yo! ¡No, yo me quedo aquí! ¡Vale, Antonio! ¡Usted tiene que irse con el público! ¡Baje por aquí! ¡Se queda con el público! ¡Y ya está! ¡Yo me quedo aquí! ¡Bueno, pues quédate ahí! ¡Dale, porque! ¡Gracias! ¡Música, maestro! ¡Música, maestro! Un trozo de cuerda. Otro trozo de cuerda que ha contado el favorito de Mañeo. ¡Ay, qué precioso! ¿Vamos a abrirla? ¡Vamos a abrirla! Y... Porque roja y muadre�asように las o gangliones más de una. ¡J cuales! Cogemos los cuerdos mágicos. No! No lo tenemos! Y la cuerda vuelve a estar entera! ¡Ahh! ¡Qué machi que no te gusta! ¡Que está! ¡Qué machi que tú! ¡Que semapatos! ¿Que tu sabes otro mejor que yo? Si, tu agitura sabe poner la pieza Por una barra ¿La cuerda? La cuerda, la cuerda, la cuerda, por una pieza, que no Que no, que no, que no, que no, que no, que no Ve como lo puedes ¿Tu puedes? Si, claro ¿Ya me quedé? ¿Ya me quedé? ¿Ya me quedé? ¡Bueno, una mano! ¡Ah! Es que se me han olvidado las palabras mágicas, ¿eh? ¡Sábanos a paredes! ¡Camisas muy increíbles! ¡Vete! ¡Lucha! Vete, André, pues vete, muchas gracias, vete, vete Sí, sí, vete, vete Bueno, vamos a finalizar el show de magia Con el siguiente número Un número muy difícil Un número que no todo el mundo se presta a formar parte de él La hipnotización ¿La qué? ¡Hipnotización! 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 ¿Qué? ¿Por qué? Porque salen los deseos más adjuntos de la persona ¿Por qué? Porque lo que nunca ha dicho nadie Nunca ha hecho ante nadie Lo hace, una hipnotización Para ella voy a necesitar, por supuesto Y voy a bajar Para hacerlo yo Un voluntario Una voluntaria de aquí En esta parte del escenario Por favor, alguien que se quiera arrestarse ¡Yo! Mejor todavía vamos a ir a este lado A ver si alguien está aquí ¿Queréis? ¿Queréis? ¿Queréis ser? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Quieres ser voluntario para iluminarte? ¿De verdad? ¿Sí? ¡Yo! ¡Yo! Mejor de aquí Seguro que alguien del centro escenario Usted ¿Usted? ¿Alguien? Es que si no De verdad que me vayan a Yani ¡Yo! 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 ¡Ya os vale! Muy bien Antonio No me queda otra ¿No? Bueno Antonio ¡Yo! 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 Vale, pero... ¡Yo! ¡Yo! Vale, pues voy a necesitar... una mirada potente. ¡Uy! Yo le hago una mirada... ¿Asesina? Bueno, vamos a conformarnos con la lucha. Antonio, con tu mirada. Con Álvaro, con tu mirada. Mira el pecho. Mi pecho. El que tengo en la mano. Síguelo. Con la mirada. Con la mirada, con la mirada. Lentamente. Lentamente. Va a entrar... en un gran sueño. Lentamente. Se va a sumergir. Y lentamente. Lo he matado. 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 Lo he matado, lo he matado. ¡Que se va a romper! Oye, mira, hace dosis que me ha gustado, mira, estaba con mi mirada, que no haces ella. ¡Ah! ¡Mira! 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 ¡Mira